Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer una riquísima torta húmeda de chocolate Nesquik, el que se usa para diluir en la leche de una forma muy sencilla y rápida. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararla. Vamos a estar usando 2 tazas de harina de trigo 4 ceros o todo uso con 2 cucharaditas de polvo para hornear, una taza de azúcar, una taza de cacao en polvo Nesquik, media taza de aceite neutro, 2 huevos, una taza de agua y esencia de vainilla. Empezamos poniendo en un recipiente el cacao en polvo junto con el azúcar, el aceite, los huevos, unas 2 cucharaditas de vainilla y el agua. Vamos a batir muy bien hasta notar que se haya disuelto el azúcar y el cacao. Yo lo estoy haciendo con un batidor de mano pero pueden usar una batidora eléctrica y les va a resultar más rápido todavía. Por otro lado mezclamos la harina con el polvo para hornear, también se puede usar harina leudante así que en ese caso este paso se omite. Agregamos la harina cernida a la preparación anterior en dos veces para evitar que se formen grumos. Una parte mezclamos bien hasta integrar por completo y después la otra haciendo exactamente lo mismo. Esta receta de torta de chocolate no tiene ninguna complejidad así que está perfecta para todos aquellos que no son muy de las cosas dulces puedan experimentar, seguro les va a quedar buenísima. Ya que la mezcla quedó bien homogénea vamos a enmantecar y enharinar un molde. Yo estoy usando uno de media caña que mide 30 cm pero puede ser el que tengas. Y vamos a añadir la masa hasta cubrir las ¾ partes para evitar que durante la cocción se derrame. Golpeamos un poquito sobre la mesada para nivelar y llevamos a cocinar a horno precalentado suave unos 160 grados durante 50 minutos una hora o hasta que le metan un palito en el medio y salga seco. Y acá está nuestra torta en squik recién salida así que ya fría la vamos a desmoldar para decorar de la forma que más les guste. Yo le puse un poco de chocolate cobertura y unas granas pero la pueden espolvorear con azúcar impalpable o dejarla sin nada que también queda buenísima. Lo importante es lo de adentro, acá la ven súper esponjosa, húmeda y con un sabor riquísimo. Espero les haya gustado este video, si es así ojalá me apoyen dejándome un like compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!